El leproso Abidán Abner era un niño pobre de Samaria. Su padre, Abidán, trabajaba en el campo para sostener a la familia, pero recibía un salario mínimo. Sin embargo, eran felices porque amaban a Dios y compartían lo poco que tenían. Un día le aparecieron a Abidán manchas blancas en la piel. El niño se preocupó mucho cuando su papá le dijo que tendría que ir ante los sacerdotes para que revisaran sus manchas. Como Abner era muy pequeño y apenas conocía las leyes religiosas, le preguntó por qué tenía que ir con ellos. Hijo, tengo que cumplir las leyes de mi pueblo. En la Biblia, el libro de Levítico tiene normas sobre las manchas en la piel. Este libro, en su capítulo 13, ordena que si alguna persona tiene una mancha o llaga que parezca lepra, tendrá que ir ante los sacerdotes. ¿Y para qué va con ellos? Bueno, los sacerdotes tienen que observar las manchas de la persona. Después la encierran durante 7 o 14 días. Si en ese tiempo la llaga sana, el enfermo es declarado limpio. De lo contrario, se declara impuro y tiene que vivir fuera de los poblados, con vestidos rasgados, la cabeza descubierta y la boca tapada. Y tendría que gritar ante la gente, ¡Soy impuro! El niño preguntó por qué tenía que gritar así. Entonces su madre le explicó, Mira hijo, los descendientes de Abraham creemos que cuando alguien se enferma de lepra, es porque Dios lo castiga por sus pecados. Abner se preocupó mucho por su papá y también por su familia. Se preguntaba, ¿Qué va a pasar si mi papá tiene lepra? ¿Cómo vamos a vivir lejos de él? ¿Cómo se va a sostener mi familia? El pequeño le preguntó a su papá, ¿Has ofendido a Dios o a tu prójimo con alguna cosa mala? Abidán le dijo que no, y era cierto. Su padre era un hombre bondadoso y respetado por todos. Entonces el niño se puso contento y le dijo, Abidán se despidió de su familia confiando en que su fe en Dios y su buen comportamiento le ayudarían a volver pronto a casa. Sin embargo, cuando los sacerdotes vieron sus manchas, lo encerraron durante siete días. Pasado el tiempo, lo hicieron salir y observaron nuevamente las manchas. Las manchas no desaparecen y se han puesto rojizas. Tendremos que encerrarte siete días más. Después de ese tiempo, volvieron a observarlo. Abidán, tus manchas se han convertido en llagas de lepra. Eso indica que eres un pecador. Tendremos que declararte impuro y expulsarte del pueblo. El pobre hombre tuvo que rasgar sus vestidos y rapar su cabeza. Pero lo que más le dolía era tener que gritar que era impuro porque él sabía que nunca había ofendido a Dios. Mientras se alejaba del pueblo, pensaba en su familia y se preguntaba. ¿Por qué me castiga Dios si yo no lo he ofendido? Su mayor tristeza no era la enfermedad, sino el sentirse rechazado por Dios. Cuando su familia se enteró de su desgracia, también se llenó de dolor. Todos sus vecinos lo señalaban como la familia del maldito impuro. Abner y su mamá tuvieron que pedir limosna para poder comer. Cuando conseguían pan para llevarle a Abidán, tenían que conformarse con verlo de lejos. Abner en su corazón de niño sentía que algo estaba mal, que Dios no podía ser injusto con su padre. Sin embargo, no podía hacer nada. Lo veía sufrir y sufría con él. Un día el pequeño vio que un hombre se acercaba a Samaria, seguido por una gran muchedumbre. Estoy seguro que entre toda esa muchedumbre habrá alguien que nos dé un poco de pan para mi padre. Su madre lo siguió. Entonces conocieron al hombre que todos seguían. Le llamaban Jesús. Como él anunciaba el amor de Dios y el perdón de los pecados, el niño hizo un gran esfuerzo para acercarse a él y le preguntó si su padre podría recibir el perdón de Dios. Jesús lo miró con amor y le preguntó. ¿Qué daño hizo tu padre? ¿En qué ofendió a Dios? El niño levantó sus hombros y dijo. Todos los que lo conocen bien dicen que es un hombre bueno, pero seguramente Dios piensa que es malo. Por eso quiero que lo perdonen. Jesús le pidió a Abner que lo llevara ante su padre. El niño le dijo. Te llevaré, pero no te puedes acercar a él, porque su pecado hizo que tenga lepra. Jesús siguió al niño porque Dios siempre está cerca de los niños. Cuando llegaron al lugar, le salieron al encuentro a Vidán y otros nueve leprosos que pedían compasión. Al verlos, Jesús se dirigió a la multitud y les dijo. ¿Ustedes creen que el pecado daña la carne y juzgan al enfermo como pecador? Pero Dios sabe que la impureza del pecado es interna y enferma el corazón. Para que el mundo comprenda que la lepra no es pecado, enviaré a estos hombres ante los sacerdotes. Abner se alegró cuando supo que su padre no era un pecador. Luego le preguntó a su madre. ¿Por qué tienen que ir con los sacerdotes? Porque el capítulo 14 de Levítico exige que si un leproso se cura, debe ser revisado por el sacerdote. Y si éste lo declara limpio, tendrá que rociarlo siete veces con sangre de pajarillos. Después el que había sido leproso, tendrá que lavar sus vestidos, raparse el cabello de la cabeza, barba y cejas y ofrecer el sacrificio de varios animales. A Abner no le importaba todo lo que tendría que hacer su padre con tal de verlo nuevamente cerca de él. Mientras los leprosos caminaban hacia el poblado, el niño y su madre los acompañaron a cierta distancia y descubrieron que en el camino quedaron totalmente limpios. Nueve de ellos siguieron su camino para cumplir con lo que decía la ley. Pero Abidán, al verse curado, regresó corriendo a buscar a Jesús. Su esposa y su hijo corrieron con él. Cuando encontraron a Jesús, se postraron a sus pies. Jesús los vio y dijo, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Sólo tú has regresado para dar gloria a Dios? Señor, sé que es bueno cumplir con los rituales religiosos, pero es más importante reconocer la presencia de Dios y ser agradecidos con Él. Primero está Dios que los sacerdotes y los ritos. Tú eres el hijo de Dios y por eso he venido a agradecerte. Así como mi hijo Abner me acercó a ti, estoy seguro que tú, como hijo de Dios, nos acercas a nuestro padre. Abner se acercó a Jesús. Lo abrazó con cariño y agradecimiento mientras le decía, Gracias por haber sanado a mi padre. Gracias por enseñarme que las enfermedades no son castigo de Dios y que los enfermos no son pecadores. Jesús bendijo al pequeño y a su familia. Y antes de continuar su camino, les dijo, Dios ama a los enfermos y a los que sufren. Son sus consentidos. Y para anunciarle su amor, he venido especialmente al mundo. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces, dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después, le dijo al samaritano, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¿No? No.